Hola, soy Víctor Moya y en esta ocasión vamos a analizar lo que es la estructura y función del citoesqueleto. En esta primera diapositiva podemos ver algunos componentes del citoesqueleto que han sido marcados por técnicas de inmunofluorescencia. Para comenzar, el citoesqueleto es una red tridimensional formada por una serie de filamentos de naturaleza proteica que van a otorgarle soporte mecánico a la célula y a los distintos componentes que en ella se encuentran. Sin embargo, aparte de esta función general que tendría que ver con mantener la forma y la integridad celular, vamos a ver que algunos de ellos cumplen funciones bastante específicas o particulares. Antes de entrar en esos detalles, tenemos que tener claro que los componentes del citoesqueleto se pueden dividir en tres clases, que serían los microfilamentos que en esta aparecen representados aquí y que se llaman así porque forman estructuras proteicas filamentosas de un diámetro muy pequeño que está en el rango de los 7 nanómetros. Tenemos por otro lado a los microtúbulos en el extremo opuesto que forman estructuras proteicas que en este caso tienen formas de cilindros huecos cuyos diámetros oscilan entre los 25 nanómetros. Y entre ambos, entre los microfilamentos de actina y los microtúbulos, vamos a encontrar unas estructuras proteicas con un diámetro intermedio que serían los filamentos intermedios. Entonces, el diámetro de estos filamentos intermedios oscila entre 8 y 12 nanómetros aproximadamente. Dentro de la célula, estos van a tener distribuciones y funciones bien particulares. Por ejemplo, en esta imagen vemos por acá la posición y distribución de los microfilamentos, en este caso. podemos ver también la estructura y la disposición de los microtúbulos y vemos también acá una gran cantidad de filamentos intermedios. ¿Ok? Y vemos organelos membranosos distribuidos dentro de la célula. Acá, por ejemplo, parte de las mitocondrias. Aquí podemos ver parte del retículo endoplásmico ruboso, por ejemplo. Bueno, entonces, en esta imagen están representados los microtúbulos. Los microtúbulos, como dijimos, son estos filamentos de naturaleza proteica que presentan el mayor diámetro de los tres tipos. Como ustedes pueden ver, estos tienen una disposición bien particular. Están muy próximos a esta estructura cercana al núcleo que se llama el centrosoma y de ahí, entonces, se organizan estas estructuras llamadas los microtúbulos. Algunas de sus funciones más conocidas o sus funciones principales tienen que ver con determinar la posición de diversos organelos membranosos. Tienen que ver también con el transporte intracelular, ya que van a funcionar como autopistas para el transporte de estos. Los filamentos intermedios forman estructuras importantes como las fibras del uso mitótico o el axonema de los cilios y flagelos. Por otro lado, tenemos acá la representación de los filamentos intermedios. Como ustedes ven, gran parte de los filamentos intermedios van a estar asociados a uniones intercelulares. En este dibujo vemos células que forman parte de un epitelio y los filamentos intermedios aparecen representados de color azul. Estos filamentos intermedios normalmente están asociados a uniones como los desmosomas o los semidesmosomas, que vamos a recordar y a conocer un poco más adelante. Y luego tenemos los microfilamentos de actina, en donde podemos ver que esta tiende a estar dispuesta principalmente en la corteza citoplasmática, o sea, en la periferia del citoplasma. Entonces aquí como lo vemos, y también puede estar dentro de estructuras características como el esqueleto de las microvelocidades. Estos microfilamentos de actina, por ejemplo, dentro de sus funciones va a estar el que participan en la locomoción celular, el desplazamiento celular, pero también en contracción muscular, por ejemplo. También pueden funcionar como autopista y por lo tanto también tienen que ver con el transporte intracelular de materiales. Y participan en la citodiéresis, que es la división del citoplasma, durante el proceso de mitosis. Bien, vamos a ir analizando cada uno de estos componentes de manera muy específica y vamos a comenzar por los microtúbulos. Lo que vemos acá entonces es un microtúbulo y vemos que es una estructura de naturaleza cilíndrica en donde podríamos decir que la pared del microtúbulo está formada por la asociación de varios dímeros de tubulina, que forman esto que observamos acá, que serían los protofilamentos. Entonces en este caso vemos varios protofilamentos que constituyen la pared de estos microtúbulos. Ahora, ¿cómo se van a formar estos protofilamentos que forman la pared del microtúbulo? Se forman por la asociación de estas unidades que son los llamados dímeros de tubulina. Entonces lo primero que tendríamos que tener claro es que estos microtúbulos están formados por unidades básicas llamadas los dímeros de tubulina. ¿Y por qué se llaman dímeros de tubulina? Porque están formados por la asociación de dos tipos de tubulina. La tubulina alfa y la tubulina beta. Entonces estos dímeros de tubulina se van asociando entre sí y a medida que se asocian van permitiendo el crecimiento de los protofilamentos y de esta manera del microtúbulo. Entonces este proceso, como podemos ver aquí y acá, también es reversible. Así como se unen los dímeros de tubulina entre sí, también se pueden soltar. Como ustedes ven también en el microtúbulo, vamos a definir que hay dos extremos. Un extremo más y un extremo menos. Esa nomenclatura de más y menos no tiene que ver con carga, sino que es simplemente para diferenciar extremos opuestos. Pero que tienen ciertas características. Por ejemplo, vamos a ver que el extremo menos se caracteriza porque ahí predominan los procesos de polimerización. Es decir, ahí predomina lo que es la agregación de los dímeros de tubulina y por lo tanto por allá va a tender a ocurrir el alargamiento de este microtúbulo. En cambio, en el extremo menos son más bajos los índices de polimerización y por lo tanto tiende a cortarse con más facilidad. Como hemos dicho entonces, los microtúbulos en las células eucariontes se van a organizar en torno a esta estructura que aparece acá y que se conoce con el nombre del centrosoma. El centrosoma está formado por un conjunto de proteínas que forman esta zona verde que aparece ahí y puede o no presentar en su interior estas otras estructuras que son los centriolos. Si se trata de una célula animal, dentro del centrosoma vamos a encontrar centriolos. Pero si se trata de una célula vegetal, este centrosoma carece de centriolos en su interior. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la importancia de este centrosoma? Como hemos dicho, este centrosoma va a funcionar como un centro organizador de microtúbulos. Es decir, los microtúbulos que ya sabemos tienen un extremo menos y más se van a disponer en torno a este centrosoma con el extremo menos en contacto con el centrosoma y el extremo más alejándose de este. Asimismo, si miramos acá a la derecha, esta microfotografía que está en blanco y negro, pero que es una microfotografía de fluorescencia en donde se ha marcado la tubulina. Y por lo tanto, estas fibras que vemos acá corresponden a microtúbulos. Y estas zonas más claras son las zonas donde se encuentran estos centros organizadores de microtúbulos que en inglés se abrevían con la sigla MTOC. ¿Ok? Vemos que estos centros organizadores de microtúbulos tienen una localización perinuclear. O sea, están muy cercanos y alrededor del núcleo. ¿Bien? Bueno, cuando estudiamos, ¿no es cierto?, cuando observamos este centrosoma, nos vamos a dar cuenta, ahí están los centriolos y alrededor de los centriolos está este material pericentriolar. Dentro de este material pericentriolar están estos anillos de tubulina gamma. ¿Por qué son importantes estos anillos de tubulina gamma? Porque estos anillos de tubulina gamma funcionan como centros de nucleación. ¿Qué significa estos centros de nucleación? Que a partir de estas zonas se puede producir la polimerización de microtúbulos. Por lo tanto, entonces los microtúbulos van a estar anclados al centrosoma a partir de estos anillos, a través de estos anillos de tubulina. Entonces, si miramos esto con más detalle acá, acá tendríamos el centro organizador de microtúbulos, ahí tendríamos el anillo de tubulina gamma, y sobre ese entonces se conecta el microtúbulo propiamente tal, en donde podemos observar los anillos de tubulina alfa y beta. Entonces, el microtúbulo específicamente se conecta a este anillo de tubulina gamma a través de sus subunidades beta. Bien, entonces el extremo menos va en contacto con ese anillo de tubulina gamma, y el extremo más está en el polo opuesto. Una cosa importante, entonces, es que, como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos un centrosoma con centroso en su interior, sabemos que acá están los extremos menos y acá los extremos más de los microtúbulos. Entonces, al polimerizar, estos microtúbulos se pueden alargar, y al depolimerizarse, estos microtúbulos se acortan. Esto significa que los microtúbulos podrían estar alargándose y acortándose a medida que pasa el tiempo. Bueno, en esta imagen podemos ver orientaciones de los microtúbulos en células de distinto tipo o que están en distintas fases del ciclo celular. Por ejemplo, si observamos una célula en interfase, es decir, una célula que no se está dividiendo o, si ustedes quieren, en reposo reproductivo, vamos a ver que existe un solo centrosoma y los microtúbulos se disponen con respecto a este centrosoma, como ahí aparece. Vemos que este tiene organización perinuclear, este es el núcleo en el dibujo, y vemos el extremo menos hacia el centrosoma y el más alejándose y más cercano a la membrana plasmática. Si observamos una célula en división, vamos a ver que cuando se produce la mitosis, el centrosoma se duplica y por lo tanto aquí podemos observar dos centrosomas y a partir de estos centrosomas, entonces se van a originar estos microtúbulos. En este caso, estos microtúbulos que se formaron a partir de estos dos centrosomas, parte de esos microtúbulos, específicamente los que vemos acá, van a formar lo que se llama el uso mitótico o el uso meiótico según sea el caso y estos microtúbulos entonces van a permitir disponer los cromosomas dentro de la célula y a lo largo de la división celular, o mejor dicho, de la mitosis o la meiosis. Luego, acá abajo podemos ver una prolongación que nace de la célula y que podría ser un cilio o un flagelo y vemos que en el interior de este, el esqueleto central de este cilio y flagelo también está constituido por microtúbulos. Ese esqueleto central le vamos a llamar axonema. Entonces ya sabemos que el axonema de los cilio y flagelo va a estar constituido por microtúbulos y que pueden estar asociados a esta estructura en la base del cilio y flagelo que le vamos a llamar el corpúsculo basal que deriva de centriolo y que también está constituido por microtúbulos. Bueno, una cosa importante es que estos centriolos que hemos dicho que pueden estar ahí al interior de este centrosoma también están constituidos por microtúbulos. En una célula nerviosa ahí vemos el centrosoma y vemos los microtúbulos orientados en función de este y vemos cómo se disponen en paralelo a lo largo de todo el axón. Entonces aquí vemos el extremo menos y el extremo más. Bueno, como hemos señalado, la formación de los microtúbulos va a ocurrir a través de un proceso de polimerización. Entonces las unidades básicas que son los dímeros de tubulina se van a unir entre sí para formar agregaciones constituidas por unos pocos dímeros de tubulina, a eso le vamos a llamar oligómeros y a medida que estos siguen polimerizando se va a empezar a formar el microtúbulo hasta que este va a llegar a un estado estacionario. Es decir, el estado estacionario se va a producir cuando la cantidad de microtúbulos que se agreguen, que se polimericen y los que polimericen sea equivalente. La polimerización de estos microtúbulos va a requerir algunas condiciones que tienen que ver con la temperatura pero también tienen que ver con una concentración crítica. Cuando cada vez que se alcance la concentración crítica entonces se va a tender a producir la polimerización y bajo esa concentración crítica no va a haber polimerización. Otro aspecto tiene que ver, como vemos en esta imagen, que para que los dímeros de tubulina se unan entre sí los dímeros de tubulina deben estar unidos a GTP. Entonces cuando el dímero de tubulina está unido a GTP noten que este se va a unir a la subunidad beta del dímero de tubulina este se puede ensamblar con otros dímeros de tubulina y de esa manera empiezan a formar este protofilamento que habíamos mencionado anteriormente. El protofilamento va a ir alargándose y va a ser bastante rígido pero luego este mismo dímero de tubulina tiene la posibilidad de hidrolizar ese GTP. Entonces una vez que se hidrolice ese GTP el protofilamento se va a curvar y luego se va a fragmentar liberándose nuevamente estos dímeros de tubulina. Entonces aquí lo que estamos viendo que le llaman el casquete de GTP es porque en esta zona los dímeros de tubulina tienen unidos GTP y por lo tanto se han ensamblado formando los protofilamentos que a su vez forman la pared del microtúbulo. ¿No es cierto? Una vez que se produce la hidrólisis de ese GTP y los dímeros de tubulina quedan unidos a GDP se curvan y luego se fragmentan liberando entonces los dímeros de tubulina. Entonces cada vez que los dímeros de tubulina se unan a GTP se van a ensamblar se va a producir la polimerización y el alargamiento y crecimiento del microtúbulo. Y cada vez que se hidrolice este GTP ¿no es cierto? Estos van a tender a depolimerizar y a cortarse. En esta microfotografía superior lo que estamos viendo es una inmunofluorescencia en donde se ha marcado nuevamente la tubulina hay un anticuerpo que tiene un fluorocromo marcado y que al irradiarlo con cierta longitud de onda nos da esta coloración rojiza. Vemos acá estas estructuras filamentosas de color que acá han sido representadas simplemente por trazos de color verde. Lo que nos interesa acá es darnos cuenta que estas fotografías fueron tomadas en la misma célula pero a distinto tiempo. Esto fue al tiempo cero a los 27 segundos y a los 231 segundos. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Lo que podemos ver acá es que si seguimos alguno de estos por ejemplo nos concentramos en el número 1 nos vamos a dar cuenta que este microtúbulo se alargó primero y ahora acá este intervalo de tiempo está cortado o podemos ver el número 2 que ahí se alargó levemente y luego se alargó significativamente. Es decir entonces los microtúbulos son dinámicos se pueden alargar o se pueden acortar de manera significativa. Bueno sabemos entonces que estos microtúbulos se pueden alargar y acortar y que el alargamiento requiere entonces de que unan GTP y si se hidroliza y están unidos GTP depolimerizan. Hay varias drogas que se unen de manera específica a estos componentes de los microtúbulos. Algunas de las más conocidas son por ejemplo la colchicina o el taxol. Si nos concentramos por ejemplo en el taxol ¿qué es lo que hace? El taxol une y estabiliza microtúbulos. Es decir se une a los microtúbulos e impide que estos entonces tanto polimericen como depolimericen. Es decir si se une el taxol a un microtúbulo este ya no se puede alargar y no se puede acortar. La colchicina por su parte igual que la colsemida se unen a las subunidades que constituyen a estos microtúbulos es decir se unen a los dímeros de tubulina impidiendo su polimerización. Por lo tanto estos ya no se pueden alargar la bimblastina y la bincristina también hacen lo mismo al igual que el nacodazol. Estos tres tipos de drogas colchicina colsemida la bimblastina bincristina y el nacodazol entonces se unen a los dímeros de tubulina impidiendo su polimerización. Como ustedes podrán imaginar estas drogas van a afectar la disposición de los organelos dentro de la célula porque van a afectar a los microtúbulos sin embargo hay algo mucho más marcado nosotros dijimos que los microtúbulos participaban por ejemplo en la formación del uso mitótico y por lo tanto y este uso mitótico tenía que ver con la posición de los cromosomas durante la mitosis o la meiosis entonces lo que van a hacer estas drogas entre otras cosas van a afectar negativamente a las células que están en división celular van a bloquear los procesos de mitosis y por esa misma razón estas drogas se utilizan por ejemplo en el tratamiento del cáncer donde una de las características de este es una excesiva proliferación celulares es decir una excesiva división celular o si ustedes quieren una división celular descontrolada entonces estas drogas al afectar la formación de los microtúbulos y por consecuente la mitosis detienen la división celular y de esa manera evitan que estas células sigan aumentando en número y haciendo crecer estos tumores bueno aquí está la representación del taxol que es una de estas drogas que mencionábamos vemos una célula vista a través de una microfotografía de inmunofluorescencia en donde se ven los microtúbulos antes del tratamiento con taxol y después del tratamiento con taxol y vemos cómo cambia hasta la orientación y la exposición de estos microtúbulos en la derecha lo que vemos es el árbol del tejo del cual se obtiene esta molécula que llamamos el taxol el árbol del tejo es un árbol importante en la cultura celta bueno así como hemos visto que los microtúbulos se pueden alargar y acortar y que se organizan con respecto a este centro soma también en la célula en forma natural existen proteínas que se pueden unir al extremo más de los microtúbulos estas proteínas por ejemplo pueden estar asociadas a la membrana plasmática y estas proteínas se llaman las proteínas casquete las proteínas casquete al entrar en contacto con el extremo más del microtúbulo se unen a este y lo estabilizan entonces por ejemplo si aquí tenemos proteínas casquete estos microtúbulos crecieron entraron en contacto por ejemplo ahí están en contacto y este grupo de microtúbulos se estabilizó es decir ya no se va a cortar y alargar más sino que se va a mantener en esa disposición en cambio los otros que no interactúan con estas proteínas casquete pueden continuar alargándose o acortándose bueno otro aspecto que tenemos que tener claro y que va a ser un poco la tónica cada vez que hablemos de un componente del citoesqueleto es que hay proteínas que se unen a los microtúbulos entonces vamos a hablar de las proteínas de unión a microtúbulos y que a veces se abrevian con las siglas MAP pero hay más que simplemente este tipo de proteína entonces aquí vemos un microtúbulo y vemos asociado a este esta proteína llamada MAP2 esta proteína MAP2 también la podemos ver en esta microscopía electrónica de transmisión entonces donde de alto poder en donde se ve aquí representado el microtúbulo y aquí se vería representado parte de la estructura de esta proteína MAP2 aquí tenemos entonces dos proteínas que se asocian a microtúbulos o la MAP2 que ya la conocimos que está acá y representa acá tenemos una muy parecida que es la proteína tau ¿qué particularidad tienen estas proteínas de tipo MAP2 y tau? lo que tienen en común es que pueden conectar entre sí a microtúbulos y los van a y van a formar haces o paquetes de microtúbulos dispuestos en paralelo entonces tanto MAP como tau permiten formar haces de microtúbulos dispuestos en paralelo entonces para que no hagamos una idea de esta situación nosotros podemos generar entonces estos cortes transversales estos son cortes de axones y en estos cortes de axones lo que podemos ver es que los axones o perdón dentro del axón estos puntitos representan los microtúbulos cortados transversalmente y vemos aquí la distancia que existe entre estos microtúbulos como son haces o paquetes dispuestos en paralelo de manera muy ordenada esta va a ser la separación por ejemplo que se genera cuando los microtúbulos están conectados por proteínas de tipo MAP2 sin embargo en el axón de la izquierda lo que se ha hecho es sobreexpresar la proteína tau entonces estos puntitos también representan los microtúbulos cortados transversalmente solo que vemos que la distancia entre estos microtúbulos es mucho menor que la que se produce al formar los ace o paquetes de microtúbulos cuando hay proteínas de tipo MAP2 ok entonces eso es para darnos cuenta que ambas proteínas permiten formar ace o paquetes de microtúbulos dispuestos en paralelo solo que MAP2 la separación va a ser mayor que en el caso de tau bueno esto que relevancia tiene la relevancia que tiene es que debemos recordar lo que dijimos al comienzo que los microtúbulos van a funcionar como autopistas que van a permitir el transporte de cargas a lo largo de ellos entonces la separación entre microtúbulos también va a afectar o va a limitar el tamaño de las cargas que se pueden mover entre los microtúbulos por la misma razón si hay mutaciones en estas proteínas podría ser que los microtúbulos dentro de estos bases o paquetes queden más juntos o más separados en el caso de la proteína tau por ejemplo se han observado alteraciones o mutaciones en el caso del Alzheimer en el Alzheimer las mutaciones en los genes que codifican para la proteína tau hacen que obviamente estos microtúbulos que estaban super ordenados dispuestos en paralelo se desordenen y tiendan a entrecruzarse incluso entonces a eso se le llamó cuando se mira a través del microscopio da lo que se llama las marañas neurofibrilares y esas marañas neurofibrilares más allá de ser un rasgo morfológico se piensa que tienen que ver con o están relacionadas o pueden ocasionar alteraciones en el transporte de materiales dentro en este caso de las neuronas y esas alteraciones en el transporte de las neuronas van a terminar afectando la liberación de neurotransmisores entonces las marañas neurofibrilares entre otras cosas podrían afectar la liberación de estos neurotransmisores bueno siguiendo con estructuras formadas por estos microtúbulos como ya hemos dicho en el centrosoma de las células animales vamos a encontrar en su interior a los centriolos ok y como ustedes pueden ver estos centriolos que son estas estructuras tubulares están formados por nueve tripletes ¿qué significa eso? que en la pared del centriolo que es este tubo webco está formado por nueve grupos constituidos por tres microtúbulos por tres microtúbulos ok o si ustedes quieren por tres protofilamentos ¿sí? eso es lo que estamos viendo acá entonces esa es la estructura base de un centriolo aquí otra imagen donde nos muestra los nueve tripletes dispuestos en la periferia y vemos que al centro no hay nada aquí vemos una microscopía electrónica de transmisión del centriolo en un corte longitudinal y del mismo centriolo en un corte transversal en donde se ven los tripletes bueno una estructura muy relacionada con estos centriolos es la estructura de los cuerpos basales de los silo y flagelos si observamos el cuerpo basal de un silo y de un flagelo nos vamos a dar cuenta que también está formado por nueve tripletes dispuestos en la periferia y al centro nada ¿se fijan? entonces eso es lo que vemos acá ahora a partir de esta estructura se forma el axonema del silio flagelo que sería el esqueleto interior dentro del silio dentro del flagelo que es parecido al anterior solo que aquí en la periferia vamos a encontrar nueve dupletes de microtúbulos nueve dupletes de microtúbulos más un par central entonces aquí vemos los nueve dupletes y ahí al centro se observa este par central par central ¿ok? y este esqueleto central entonces va a ser común o lo vamos a poder encontrar cada vez que hagamos un corte y queramos observar la estructura interna de un silio o de un flagelo entonces como hemos señalado el axonema del silio flagelo son nueve dupletes con un par central esto está representado también en esta imagen y vemos que en la superficie de estos de los microtúbulos que forman el duplete están estas proteínas motoras llamadas las dineínas ciliares las dineínas son proteínas de unión a microtúbulos pero que tienen función motora es decir se pueden unir al microtúbulo por un lado y por este otro lado se pueden unir a los dímeros o a las dupletas de microtúbulos mejor dicho adyacentes entonces aquí tenemos una dupleta aquí tenemos el brazo de dineína y este brazo de dineína se conecta con esta dupleta y el brazo de dineína de esta dupleta se conecta con el de la otra dupleta ¿qué particularidad tienen los brazos de dineína que se pueden unir al microtúbulo y producir su deslizamiento? entonces estos estos brazos de dineína van a hacer que estas dupletas se desplacen ¿bien? ahora bien estas dupletas de microtúbulos se mantienen en la periferia a través de estas otras proteínas que vemos aquí de color azul ¿no es cierto? y estas proteínas de color azul entonces tienden a mantener la disposición de los microtúbulos en la periferia también vemos que existen estas proteínas radiales o también llamadas espinas radiales que conectan a cada uno de estas dupletas a este anillo central de proteína dentro de las cuales se encuentra este otro duplete de microtúbulos ¿ok? bueno la proteína que conecta a las dupletas en la periferia se llaman exina que sería esta de color azul y la proteína que conecta con esta vaina interior se llaman espinas radiales y como les decía de color gris aquí hay otras proteínas que forman entonces este anillo central lo que vemos acá entonces ahora son representaciones acá abajo de cilios y de flagelos vemos que ambos se mueven por batidos se mueven de un lado a otro la diferencia es que los cilios tienden a ser prolongaciones más cortas y abundantes generalmente están asociados a algunos tipos de epitelio por ejemplo en este caso el epitelio respiratorio en la tráquea pero también pueden estar asociadas a la superficie de algunos organismos unicelulares los flagelos en cambio son prolongaciones mucho más largas y normalmente están asociadas a una célula o un organismo unicelular otra diferencia es que la función en general de los cilios tiende a ser desplazar desplazar líquido y sustancias disueltas sobre una superficie celular entonces su rol más bien tiene que ver con desplazamiento de líquidos de secreciones etcétera en cambio el flagelo tiene que ver más bien con la locomoción o sea el desplazamiento de esa célula o de ese organismo unicelular por ejemplo el flagelo de los espermatozoides sería esta prolongación asociada a este tipo de célula llamado el espermatozoide o por ejemplo podría estar presente también asociado a organismos unicelulares del tipo protista bien hemos dicho ya que los microtúbulos sirven como autopistas para el transporte de cargas lo que estamos viendo acá entonces el extremo más de un microtúbulo y el extremo menos y lo que vemos acá representado de manera esquemática son proteínas motoras que se unen a microtúbulos estas proteínas motoras son las quinesinas y las dineínas lo que me muestra este dibujo es que las quinesinas van a desplazar cargas hacia el extremo más del microtúbulo en cambio las dineínas van a desplazar cargas hacia el extremo menos como ustedes pueden ver acá una proteína motora siempre tiene dos regiones fundamentales tiene una región globular que va a interactuar con el microtúbulo y que básicamente le va a permitir su desplazamiento a lo largo del microtúbulo y tiene otra región que es muy variable y que va a unir distintos tipos de carga por eso aquí vemos figuras de distinto tipo y de distinto color eso me está representando entonces que hay muchos tipos de quinesinas que se van a diferenciar fundamentalmente en la zona en donde unen la carga porque cada una de ellas va a permitir transportar un tipo de carga distinta y por otro lado vemos también a las dineínas que también tiene una región que interactúa con el microtúbulo y que permite su desplazamiento y otra que permite la interacción con la carga y que también es bastante distinta y específica para cada carga recordemos entonces que las quinesinas mueven al extremo más y las dineínas al extremo menos en el caso de una neurona por ejemplo acá en el axón vemos que va a haber un movimiento de materiales desde el soma hacia las ramas terminales del axón y va a haber un movimiento opuesto desde las ramas terminales del axón hacia el soma estos movimientos claramente van a depender en el caso desde el soma hacia el axón va a depender de lo que llamamos las quinesinas porque en ese caso se mueven hacia el extremo más y los movimientos que van en cambio desde las ramas terminales hacia el soma van a estar dados por las dineínas en esta imagen nosotros podemos ver un detalle de estas proteínas motoras vemos que en general es común que estas proteínas están formadas por dos cadenas pesadas en el extremo de estas cadenas pesadas vemos estas proteínas estas conformaciones globulares que son las que le permiten interactuar con el microtúbulo y que le van a permitir desplazarse sobre él y por otro lado vemos acá la zona de las cadenas ligeras que es también la zona donde se van a unir las cargas vemos que estas serían las quinesinas y estas serían las dineínas en estas dos imágenes laterales vemos el hipotético desplazamiento de una proteína motora transportando una carga en este caso vemos una quinesina vemos que va prácticamente caminando sobre el microtúbulo y por acá está unida una carga que en este caso es una vesícula membranosa para que estas proteínas se desplacen de esta manera ¿no es cierto? realicen esta función de caminar sobre el microtúbulo se requieren cambios conformacionales y estos cambios conformacionales requieren de hidrólisis de ATP por lo tanto podríamos decir que el combustible de estas proteínas motoras es el ATP requieren de hidrólisis de ATP para desplazar las cargas sobre estas autopistas que son los microtúbulos y que ya sabemos son autopistas que en algunos casos pueden ser fijas estar estabilizadas y en otros casos acortarse alargarse etcétera bueno lo que tenemos ahora acá son vamos a hablar de los microfilamentos y dentro de los microfilamentos entonces vamos a hablar de lo que son los microfilamentos de actina entonces aquí la unidad básica del microfilamento es un monómero un monómero de actina y de manera parecida lo que vimos en el microtúbulo también puede unir un nucleótido solo que en este caso el nucleótido es ATP o ADP el microfilamento de actina se va a formar por la polimerización de estos monómeros de actina que ya estamos viendo acá que esa polimerización va a ocurrir solamente cuando los monómeros están unidos a ATP si los monómeros están unidos a ATP entonces hay gran afinidad entre sí y se pueden ensamblar generando entonces lo que sería la forma F de actina o la conformación F de la actina que corresponde al filamento de actina o microfilamento de actina y como ustedes ven forma esta cadena doble que se enrolla helicoidalmente ¿ok? observen esta es la cadena doble enrolla helicoidalmente que representa a la forma F de la actina o al microfilamento de actina entonces cuando tenemos a los monómeros por separado unidos a ADP tenemos la actina G pero cuando se unen al ATP estos monómeros de actina empiezan a formar dímeros y luego estos van a formar trímeros y así sucesivamente hasta que se forma este microfilamento de actina que como ustedes ven también tiene un extremo más y tiene un extremo menos como ya vimos algo parecido en el microtúbulo ahora bien lo que nosotros podemos ver acá es lo que ya les contaba que si el monómero de actina se une a ATP este se ensambla a otros monómeros y se produce la polimerización pero si ese ATP es hidrolizado y se convierte en ADP entonces se va a producir la depolimerización o sea se va a soltar este este monómero de actina y solamente cuando este sea reemplazado salga el monómero de actina y entre perdón salga el ADP y entre un nuevo ATP si eso ocurre entonces se va a tender a producir la polimerización bueno la polimerización y de polimerización puede ser afectada de diversas maneras y una de las formas en que puede afectarse por ejemplo una forma en que se puede evitar la polimerización es la siguiente supongamos si nosotros sabemos que si el monómero de actina se une a ATP lo normal es que este se pueda unir a otro monómero de actina y comienza entonces la polimerización y el consecuente alargamiento del microfilamento sin embargo nosotros vemos que aquí está el lugar de unión o el sitio de unión para el otro monómero de actina si una molécula se une a este sitio donde se une al otro monómero entonces este no va a poder conectarse y no va a poder polimerizar aun cuando esté unido al ATP bien otra posibilidad sería que una proteína se uniera a este otro sitio en cuyo caso cuando sea hidrolizado este ATP no va a haber posibilidades de hacer el recambio de este ADP por ATP ¿se fijan? porque como hemos dicho si está unido ATP podría polimerizar pero para eso tendría que estar sin la presencia esta proteína que cubre el sitio de unión a los otros monómeros y una vez que se hidroliza para volver a activarse o sea para poder unirse a otros monómeros de actina debería salir este ADP y meterse una nueva molécula ATP pero si está bloqueado el sitio entonces eso no puede ocurrir por lo tanto en estos dos casos estas dos serían estrategias para evitar la polimerización de los monómeros de actina o sea impedir el recambio de ADP por ATP uniéndose a este sitio o impedir la unión del monómero de actina activo a otros monómeros de actina bien lo que observamos en esta imagen es el extremo más del microfilamento y el extremo menos como ustedes ven de manera parecida a lo que escribimos antes en el caso de los microtúbulos en el extremo más predomina la agregación de en este caso monómeros de actina que se da cuando el monómero de actina está unido a ATP y eso va a favorecer el crecimiento por este lado y en cambio por el otro lado va a estar más favorecida la depolimerización en el extremo menos hay poca polimerización y está favorecida la depolimerización y la depolimerización ocurre cuando el monómero de actina está unido al ADP ok entonces por este lado el microfilamento va a ir creciendo y por este otro se va a ir acortando ahora bien existen varias proteínas que se unen a los componentes del microfilamento y lo pueden y pueden afectar ¿no es cierto? su dinámica entonces por ejemplo acá vemos el extremo menos de un microfilamento ahí vemos la actina unida al ADP y vemos que si aparece la cofilina la cofilina es una molécula que se une entonces al extremo menos del microfilamento donde los monómeros de actina están unidos al ADP y va a favorecer entonces el proceso de depolimerización va a favorecer la disociación y va a acelerar entonces el acortamiento en el extremo menos ¿qué pasa ahora con esta otra molécula que es la profilina? si tenemos profilina ¿no es cierto? ¿qué es lo que va a ocurrir? si los monómeros de actina reemplazan ese ADP por ATP entonces se va a favorecer la polimerización entonces la profilina lo que hace es favorecer en los monómeros de actina el recambio del ADP por una nueva molécula ATP entonces ahora los monómeros de actina van a tender a polimerizar y eso a su vez se puede ver favorecido con la presencia de proteínas nucleadoras como esta proteína de color verde aquí que podría ser este ARP dos tercios que aparece aquí esas proteínas nucleadoras entonces lo que hacen es facilitar el encuentro de estos monómeros de actina de esa manera facilitan el alcanzar las concentraciones críticas y por lo tanto favorecen el proceso de polimerización entonces la profilina favorece la polimerización porque favorece que los monómeros de actina estén unidos a ATP y las proteínas ARP favorecen también la polimerización pero por la vía de actuar como centros de nucleación bueno como observamos acá entonces la actina puede estar presente en células no contractiles en diversas zonas por ejemplo en una célula epitelial constituye este cinturón adhesivo que es propio o está asociado a un tipo de unión celular que es la unión adherente en los fibroblastos en cultivo los fibroblastos se pueden desplazar y va a estar asociado a lo que se llaman las fibras de estrés las fibras de estrés a su vez van a estar asociados a los contactos de adhesión focal y por último vemos acá durante la citodiéresis es decir la división del citoplasma una célula animal forman un anillo contractil ese anillo contractil que se forma en la citodiéresis permite que el citoplasma de las dos células se corte o se separe completamente permitiendo entonces finalmente generar dos células hijas ¿bien? bueno en los microfilamentos también vamos a hablar de proteínas que se unen a los microfilamentos entonces hay proteínas que se unen a los microfilamentos de actina para formar haces de microfilamentos de actina dispuestos en paralelo estas proteínas por ejemplo pueden ser del tipo finbrina villina o actinina pero también hay proteínas que se unen a los microfilamentos de actina produciendo interacciones cruzadas o sea hace que los microfilamentos de actina en vez de quedar dispuestos en paralelo queden dispuestos de manera cruzada bueno como hemos dicho pueden generarse haces o paquetes de microfilamentos de actina dispuestos en paralelo con la participación de proteínas de unión como por ejemplo la alfa actinina o la fimbrina cuál es la diferencia entre los dos tipos de haces de microfilamentos de actina que cuando hay alfa actinina como ustedes ven en este dibujo la alfa actinina permite una gran separación entre los microfilamentos de actina ¿por qué es interesante esta separación? porque esta separación va a permitir la interacción de estos microfilamentos de actina con otras proteínas que ya vamos a conocer y que son las moléculas de miocina por lo tanto estos filamentos de actina dispuestos en paralelo son típicos de los haces de microfilamentos de actina contráctiles esto va a permitir entonces la interacción de estos microfilamentos de actina con las miocinas de tipo 2 en cambio a la derecha vemos que los haces o paquetes de microfilamentos de actina dispuestos en paralelo se logran con la fimbrina y la distancia entonces entre los microfilamentos de actina es muy pequeña y no permite que interactúe con estos la miocina de tipo 2 y por lo tanto estos van a estar asociados más a estructuras o a células no contráctiles pues bien entonces veamos algunas proteínas que interactúan con y moléculas que interactúan en general con actina la tropomiosina por ejemplo que es una proteína filamentosa que se enrolla a lo largo de los microfilamentos de actina y que la vamos a encontrar formando parte de los filamentos delgados en las células musculares por otra parte ya hemos visto que la fimbrina y la alfa actinina forman haces de microfilamentos dispuestos en paralelo hemos visto la filamina que está acá y que permite el entrecruzamiento de los de los filamentos de microfilamentos de actina la gelsolina que aparece representa acá y que se une a los microfilamentos de actina y los fragmenta por último hablamos de las miocinas hablamos de las miocinas de tipo 2 que se llaman así porque presentan estas dos cabezas globulares características y que tienen que ver con el deslizamiento de los microfilamentos de actina que vamos a ver en las células musculares y vemos acá abajo las miocinas de tipo 1 que tienen una sola cabena cabeza globular otra proteína que también se une a la actina no es cierto de los microfilamentos de actina es la espectrina y esa proteína permite conectar entre sí estos microfilamentos de actina asociados al citoesqueleto que se encuentra en la región cortical muy cercano a la membrana plasmática de los eritrocitos y por último tenemos acá a la timocina que se une a los monómeros de actina impidiendo su polimerización entonces se dice que secuestra monómeros de actina bien entonces acá vemos la espectrina en los extremos asociados microfilamentos de actina acá vemos la fimbrina o la alfa-actinina que forman estos aces dispuestos en paralelo o la filamina que genera estos entrecruzamientos que ya mencionamos bueno hay algunas estructuras importantes que representan especializaciones asociadas a la membrana plasmática de las células y que se relacionan con estos componentes citoesqueletos lo que vemos acá es una microvelocidad las microvelocidades son prolongaciones digitiformes que se forman a partir de la membrana plasmática aquí se ve color verde la membrana plasmática y vemos que se vagina para formar esta estructura digitiforme llamada la microvelocidad si miramos el centro de la microvelocidad vamos a darnos cuenta que el centro está formado por microfilamentos de actina ases o paquetes de microfilamentos de actina dispuestos en paralelo y que la proteína que permite disponerlo en paralelos puede ser fimbrina o villina por su parte vemos que estos microfilamentos estos ases de microfilamento están conectados a la membrana plasmática a través de miocinas brazos de miocina asociados a calmodulina ahora estas miocinas que conectan con la membrana plasmática son miocinas de tipo 1 que no son las miocinas que participan en el deslizamiento de estos componentes y por lo tanto no participan en la contracción muscular aquí son miocinas de tipo 1 y conectan a los ases de microfilamentos de actina con la membrana plasmática lo mismo acá vemos la prolongación que este esta vellosidad microvellosidad perdón y vemos en su interior los microtúbulos microfilamentos microfilamentos dispuestos formando estos ases en paralelo noten 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 que en la microvellosidad están esta región que se tiñe intensamente esta región casquete que también aparece acá y que la importancia que tiene es que esas proteínas que están acá de color verde permiten estabilizar los microfilamentos de actina y de esa manera en la vellosidad estos microfilamentos de actina ya no están polimerizando y polimerizando es decir ya no se están acortando y alargando sino que esto tiende a ser estructuras más estables bien lo que vemos en esta otra imagen es que los microfilamentos de actina también van a estar involucrados en estas prolongaciones o pseudópodos que establecen las células cuando se desplazan por movimientos ameboidales o sea cuando una célula se arrastra se alarga y se va encogiendo y de esa manera se va desplazando por un determinado sustrato también vamos a ver que hay microfilamentos de actina involucrados y por último recuerden que también vamos a encontrar microfilamentos de actina involucrados cuando hay se producen estos estrangulamientos del citoplasma durante la citodiéresis bueno como hemos dicho los microfilamentos de actina pueden formar estoases dispuestos en paralelo ¿no es cierto? en este caso estoases de microfilamentos de actina dispuestos en paralelo están conectados entre sí a través de esta alfa actinina o sea esto perfectamente podría ser parte de una célula contractil u otra y lo que vemos acá es una molécula de adhesión celular que es la integrina y que permite conectar la membrana plasmática de esta célula con la matriz extracelular entonces esta en la matriz extracelular vamos a encontrar diversos tipos de proteínas que están presentes en ella y que permiten la interacción con esta integrina una de estas proteínas podría ser la fibronectina entonces en esta imagen podemos ver entonces a la integrina de manera más simplificada conectada con esta proteína de la matriz extracelular que es la fibronectina aquí está la membrana plasmática y aquí está el microfilamento de actina que está formando parte de este haz dispuesto en paralelo noten ustedes que la conexión entre la molécula de adhesión que es la integrina y el microfilamento de actina estabilizado por esa proteína en capucha se logra a través de una proteína de anclaje un grupo de proteínas de anclaje que son la talina y la vinculina así como también la paxilina entonces en esta estructura la vinculina y la talina son proteínas de anclaje que conectan a la molécula de adhesión celular que es la integrina con los microfilamentos de actina este tipo de interacción que acabo de señalar lo vamos a encontrar de manera específica en lo que se llaman las uniones focales o adhesiones focales ok las adhesiones focales entonces son un tipo de unión intercelular que permite conectar la célula con su matriz extracelular entonces en esta adhesión focal vemos que la interacción con el citoesqueleto es justamente con microfilamentos de actina y que esa interacción con los microfilamentos de actina requiere de proteínas de anclaje que son la vinculina y la talina y con quién entonces interactúa la vinculina y la talina con la molécula de adhesión que es la integrina y con la proteína del citoesqueleto correspondiente al microfilamento de actina bueno lo que observamos acá también es que como ya lo habíamos señalado podíamos ver que los microfilamentos de actina que estaban dispuestos en la corteza o periferia del citoplasma podían disponerse formando esta especie de cinturones en las células epiteliales y esa organización en forma de cinturón lo vamos a encontrar cuando estos microfilamentos de actina están formando parte de esta otra unión intercelular que se llaman las uniones adherentes entonces la unión adherente nuevamente vemos que hay una molécula de adhesión celular que es en este caso la caderina y esa caderina interactúa con los microfilamentos de actina a través de dos proteínas de anclaje o mejor dicho dos clases de proteínas de anclaje que son las cateninas de tipo alfa y de tipo beta entonces este tipo de uniones llamadas uniones adherentes permite mantener a las dos células estrechamente unidas entre sí como a través de una molécula de adhesión que son las caderinas las proteínas de anclaje que son las cateninas alfa y beta y que a su vez interactúan con los microfilamentos de actina que forman esta especie de cinturón bueno como acabamos de señalar dentro de las proteínas que pueden interactuar con la actina está la miocina y las miocinas como ya hemos dicho pueden ser de tipo 1 si tienen una sola cabeza globular o de tipo 2 si tienen dos cabezas globulares nosotros nos vamos a centrar ahora principalmente en las miocinas de tipo 2 que como ustedes pueden ver están formados por dos cadenas pesadas que aquí aparecen de color verde claro y verde oscuro en donde estas presentan una zona con dos cabezas globulares y el resto se enrolla helicoidalmente ¿no es cierto? tenemos esta alfa élice que se enrollan helicoidalmente y además cada una de estas cabezas está asociada a dos cadenas ligeras ¿se fijan? entonces esto que vemos acá está representado aquí también y podemos ver entonces que la importancia de las cadenas pesadas y concretamente la porción globular es que ahí encontramos por un lado el sitio de unión con la actina y encontramos sitios de unión ATP ¿por qué es tan importante esto? porque esta proteína que es la miocina tipo 2 entonces no solo tiene esta particularidad que se puede unir a la actina sino que además une e hidrolisa ATP y esa unión e hidrolisa de ATP esa capacidad que le llamamos ATP ásica le va a permitir cambiar la conformación de estas cabezas ahora bien varias moléculas de miocina tipo 2 se pueden ensamblar para formar esta estructura de mayor grosor que se llama justamente el filamento grueso el filamento grueso y que vamos a encontrar en las células musculares bueno en esta imagen podemos ver las dos principales tipos de miocinas que vamos a encontrar en la célula eucarionte hay más tipos aún noten aquí las miocinas tipo 2 que son las que forman el filamento grueso que tienen estas dos cabezas que interactúan con microfilamentos de actina para producir su deslizamiento entonces las miocinas de tipo 2 están involucradas principalmente en el deslizamiento de estos microfilamentos de actina cosa que va a ser fundamental para entender la contracción muscular y en cambio las miocinas de tipo 2 normalmente funcionan como proteínas motoras permitiendo el desplazamiento de ciertas cargas en este caso una vesícula noten además que esta miocina de tipo 1 se desplaza siempre hacia el extremo más mueve las cargas hacia el extremo más y también como hemos dicho hay miocinas de tipo 1 que sirven para conectar a estos microfilamentos de actina a la membrana plasmática como sucede en el caso de las microvelocidades bueno como hemos señalado anteriormente los microfilamentos de actina están implicadas en la migración celular lo que vemos acá es una célula pigmentada de la piel de un pez en cultivo ok y lo que vemos acá es que esta célula en el tiempo se puede desplazar y este desplazamiento tiene que ver con esa zona ensanchada aquí se estira se adelgaza y se ensancha el citoplasma para formar lo que se llama el extremo de avance todo esto sería el extremo de avance y en este dibujo de esta microfotografía electrónica de barrido que se ve a la izquierda podemos ver que esa zona en donde el citoplasma se adelgaza se alarga para permitir el desplazamiento de esta célula está llena de microfilamentos de actina es decir los microfilamentos de actina son esenciales para el extremo de avance durante la migración celular en esta otra imagen lo que vemos es el llamado cono de crecimiento de la prolongación de una célula nerviosa en aplicia que es un tipo de molusco entonces todo esto es el cono de crecimiento neural que es parecido a lo que vimos anteriormente entonces el cono de crecimiento que vemos acá está formado entonces por el lamelipodio que es la zona que se adelgaza y se ensancha y vemos en este caso que sobre este lamelipodio hay prolongaciones muy finas que se llaman los filopodios en esta imagen a su vez lo que podemos ver es primero la representación en un dibujo en donde vemos microtúbulos acá en la zona más alargada pero en la zona ensanchada lo que estamos viendo es que se llena de microfilamentos de actina y en la microfotografía de inmunofluorescencia de color azul acá se detecta la miocina perdón la actina la actina y de color rojo se marca la tubulina y por lo tanto estos son microtúbulos y estos son microfilamentos de actina claramente todo lo que es el cono de crecimiento incluido la formación del amelipodio y los filopodios dependen entonces de microfilamentos de actina entonces lo que me muestra esta imagen es como se desplaza una célula sobre un sustrato en un cultivo por ejemplo y aquí vemos que este es el extremo de avance donde la célula el citoplasma se alarga se adelgaza lo que llamamos el amelipodio y esta zona roja me muestra la polimerización de microfilamentos de actina donde está el amelipodio en el extremo más entonces esto va a permitir que se vaya alargando cada vez más este amelipodio por la polimerización de microfilamentos de actina y por otro lado no es cierto en esta otra zona nosotros vemos que ese movimiento no es cierto que se va a producir por el acortamiento también depende de microfilamentos de actina pero que no se van a depolimerizar sino que no se polimerizan no es cierto o sin polimerizar y vemos que en el en el extremo opuesto la contracción del citoplasma va a requerir la participación de miocinas de tipo 2 entonces por este extremo se alarga por este otro se acorta y cada vez que se alarga se adhiere al sustrato a través de adhesiones focales esas adhesiones focales son aquellas donde participan entonces esta unión intercelulares que escribíamos anteriormente si volvemos un poco atrás estamos hablando de esto esta son esta es la estructura de una adhesión focal o sea la molécula de adhesión que es la integrina a la matriz extracelular por ejemplo a la fibronectina y que a su vez se conectaba con los microfilamentos de actina a través de estas proteínas de anclaje que eran la vinculina y la talina a eso me refería volvamos donde está entonces lo que se ve en esta imagen es el cono de crecimiento este es la milipodio esos son los filopodios está en una microscopía óptica interferencial de Numarsky que nos muestra estas zonas como en relieve y que representan a los microfilamentos de actina dentro de este la milipodio vemos que los filopodios también están llenos de microfilamentos de actina y vemos que estos se mueven se alargan y se acortan a medida que se desplaza sobre el sustrato bien como hemos visto entonces la milipodio está lleno de microfilamentos de actina que van a ir polimerizando permitiendo el alargue y luego la polimerización que va a permitir el acortamiento ahora bien hay varias drogas que se pueden unir a los componentes de estos microfilamentos de actina por ejemplo la faloidina une y estabiliza microfilamentos de actina eso significa que esto ya no se puede ni alargar ni acortar la citocalacina se une al extremo más de los microfilamentos de actina impidiendo que estos polimericen y por lo tanto impidiendo el alargamiento de los mismos y luego tenemos por ejemplo la swing holite que no tiene una traducción específica al español y lo que hace es bloquear los filamentos o microfilamentos de actina y la latrunculina que une subunidades de actina impidiendo su polimerización lo que vemos acá representado es la citocalacina B que como hemos dicho se une al extremo más del microfilamento y evita la polimerización entonces aquí vemos el borde de avance no es cierto esta plicia que ya dijimos era este molusco y concretamente de una de una célula nerviosa el cono de crecimiento de este molusco aquí estamos viendo que dentro del extremo de avance está lleno de microfilamentos de actina pero si esta esta célula en cultivo es tratada con citocalacina vamos a ver que el interior ahora de eslamelipodio no observamos esta estructura filamentosa y si lo tratamos con anticuerpos contra actina nos vamos a dar cuenta que toda esa zona queda libre de microfilamentos de actina o sea como ya sabemos se une al extremo más y impide la polimerización de los microfilamentos de actina entonces si impedimos la polimerización del extremo más recordemos porque por el extremo menos está favorecida la e-polimerización por lo tanto tarde o temprano van a desaparecer y se va a detener el avance de este cono de crecimiento ok luego lo que observamos acá es que en algunas células vegetales de tipo acuático por ejemplo en el género nitela y en el género elodea que son dos algas o sea perdón dos plantas acuáticas muy conocidas los microfilamentos de actina que están localizados en la corteza del citoplasma van a permitir el desplazamiento de vesículas membranosas y de organelos membranosos entre ellos por ejemplo las mitocondrias perdón los cloroplastos perdón quise decir entre ellos los cloroplastos entonces los cloroplastos se pueden mover alrededor de este esta autopista que generan por decirlo así los microfilamentos de actina en el citoplasma de estas células vegetales eso se puede observar muy bien en como les decía en estas plantas acuáticas especialmente en la elodea en donde es fácil observar el desplazamiento de los cloroplastos ya que estos tienen clorofila y los pueden observar sin necesidad de teñirla entonces hay un flujo de estructuras membranosas en la periferia de la célula y alrededor de la vacuola central característica de algunas de estas células vegetales bien por último la tercera clase de componentes del citoesqueleto serían los filamentos intermedios que se llamaban así recordemos porque el diámetro de estos está entre los microfilamentos que serían los más delgados y los microtúbulos que serían los más gruesos como ustedes ven hay varias clases de filamentos intermedios por ejemplo vamos a encontrar las queratinas las bimentinas las proteínas de los neurofilamentos y las lamininas nucleares las lamininas nucleares se llaman así porque van a formar un componente esencial de la lámina nuclear de la célula eucarionte va a estar asociado principalmente a la membrana nuclear interna vamos a encontrar lo que se llaman las proteínas relacionadas con la bimentina en donde está la propia bimentina que es de origen mesenquimático pero luego encontramos otras como la desmina que es propiedad del músculo las proteínas gliales acídicas que las vamos a encontrar en los astrocitos y células de Chuang que son células gliales o por ejemplo las periferinas que se pueden encontrar en neuronas y luego tenemos otra clase que son las queratinas de tipo 1 y tipo 2 que están principalmente ubicadas en células de origen epitelial y sus derivados o sea todo lo que es el tegumento la podemos encontrar en el pelo en las uñas en las escamas y también tenemos los inferiamentos intermedios neuronales que serían las proteínas de los neurofilamentos ¿por qué me detengo acá un momento? porque eso significa nosotros ya sabemos que hemos dicho que las proteínas que constituyen los filamentos intermedios tienen importancia de resistencia mecánica y que también están asociadas a cierto tipo unión intercelulares pero esto que vemos acá significa que estas proteínas son propias de ciertos tipos celulares los filamentos intermedios de distinto tipo van a ser característicos de ciertos tipos celulares y por lo tanto se pueden usar como marcadores ¿sí? se pueden utilizar técnicas inmunofluorescentes o inmunocitoquímicas para dentro de un tejido identificar distintos tipos celulares entonces dentro de los tipos de filamento intermedio vamos a encontrar algunos que se localizan principalmente a nivel de citoplasma por ejemplo las queratinas que dijimos eran características de los epitelios las bimentinas y las proteínas relacionadas con bimentinas que las vamos a encontrar por ejemplo en tejidos conectivos en células musculares etcétera vamos a encontrar los neurofilamentos propios de las células nerviosas concretamente las neuronas y también podemos encontrar filamento intermedio a nivel nuclear formando las lamininas nucleares que las vamos a encontrar en todos en todos los núcleos de células animales bueno a diferencia de los otros componentes del citoesqueleto vemos aquí que la unidad básica del filamento intermedio es una proteína filamentosa como ustedes ven aquí vemos el extremo amino y el extremo carboxilo aquí extremo amino y extremo carboxilo entonces ¿qué es lo que va a pasar acá? estas proteínas filamentosas se van a empezar a ensamblar entre sí pero no solo se ensamblan como lo habíamos visto en los casos anteriores sino que se conectan entre sí y se producen estos sobreenrollamientos entonces vemos estos dímeros sobreenrollados que luego interactúan con otros dímeros y forman estos tetrámeros de dímeros sobreenrollados y así sucesivamente se van ensamblando hasta que formamos esta estructura base del filamento intermedio intermedio de esa manera entonces por ensamblaje de estas proteínas que ahora son de naturaleza fibrilar y que se enrollan helicoidalmente se van a formar estas estructuras que llamamos los filamentos intermedios como hemos señalado al comienzo de esta clase tiene una gran resistencia a la atracción y su función principal es permitir que las células que soportan estrés mecánico no se rompan entonces por ejemplo aquí vemos células de un epitelio sometidas a estiramiento esas fuerzas de tracción no son no esas fuerzas de tracción que experimenta este epitelio no generan ningún daño en las células que lo constituen y permanecen intactas sin embargo si tuviéramos alteraciones en estos filamentos intermedios o no se expresaran en la célula epitelial lo que va a ocurrir es que al someterlos a tensión estas células se van a romper incluso se van a separar entre sí entonces eso es un reflejo de la importancia de los filamentos intermedios para que las células puedan resistir a la tracción sin romperse sin desorganizarse como hemos dicho también los filamentos intermedios están asociados a varios tipos de uniones intercelulares en este caso a la izquierda vemos un desmosoma y a la derecha vemos un hemidesmosoma los desmosomas los desmosomas permiten que dos células adyacentes se conecten de manera muy firme entre sí entonces estas uniones que son los desmosomas son muy resistentes a las fuerzas de tracción en el caso de la derecha lo que vemos es un hemidesmosoma el cual permite conectar la membrana plasmática de una célula a la matriz extracelular un poco la diferencia con las adhesiones focales es que estas son más estables ahora también permiten unir firmemente la célula a la matriz extracelular si observamos la organización de esta unión intercelular que llamamos el desmosoma vamos a ver que la molécula de adhesión celular es la caderina vemos que en el citoesqueleto el componente obviamente es una es un filamento intermedio y vemos que la proteína de anclaje en este caso es la desmoplaquina en el caso del hemidesmosoma vemos que la molécula de adhesión es la integrina vemos que acá en el citoesqueleto están los filamentos intermediarios y que la molécula de anclaje o la proteína de anclaje es la plectina y por lo tanto permite la conexión entre el filamento intermedio y la integrina bien eso entonces por ahora y luego vamos a explicar entonces el fenómeno de contracción muscular asociado a lo que son las proteínas del citoesqueleto muchas gracias